Una de las astrólogas más importantes y famosas de México es Moni Vidente, quien desde el año pasado ha presagiado infinidad de sucesos lo que le ha ganado la confianza de todo el público, el día de hoy compartió una predicción en que destacan el Chapoy Cristiano Ronaldo. Prediciones de luna de sangre. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo ante el final inminente del juicio del capo mexicano, Moni contó que el Chapo está viviendo una depresión total, ya que el veredicto del jurado podría condenarlo a pasar toda su vida en una cárcel de máxima seguridad. Moni reafirmó que ella piensa que la muerte del presunto líder del cártel de Sinaloa está muy cerca, probablemente de un paro cardíaco. Tragedia en el espectáculo Moni presagió que se viene otra muerte terrible para el mundo de la música grupera. Se trata de una agrupación muy famosa, y será un vocalista víctima de una ejecución a tiro saliendo de una presentación. Debido a lo anterior, Moni les pide a todos los grupos de este género que estén alerta para evitar una tragedia. Cristiano Ronaldo al respecto, Moni profetizó que CR7 va a ser papá nuevamente, aunque sobre esto no profundizó ya que es tema conocido que el futbolista quiere tener al menos siete hijos. Asimismo, Moni declaró que vio en su visión a otro hombre del Real Madrid de pelo chino muy cerca de Cristiano, aunque no ahondó en detalles mencionó que este evento podría aumentar los rumores sobre la presunta bisexualidad del deportista. Avionazo finalmente, la famosa astróloga predijo que lamentablemente México sería testigo de otro avionazo, que tendría radical importancia pues se trata de una figura política importante quien perdería la vida en el accidente, situación que va a provocar la sorpresa del mundo. Hay que recordar que Moni ha acertado con los accidentes aéreos que han golpeado al país. Con información de Twitter, Youtube y la Neta Noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com